Como el fiel programa por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios, el alma mía. Como el fiel programa por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios, el alma mía. Oh alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar. Tú la tienes que alabar, tú la tienes que alabar, tú la tienes que alabar Jesús está pasando por algo por aquí Jesús está pasando por algo por aquí Y cuando el pasado todo se transforma, llega la tristeza, llega la alegría Y cuando el pasado todo se transforma, llega la alegría para ti Él está vivo, Él está vivo, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía Él está vivo, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está, como ven y por lo que yo estaba Y ahora vivo está, ahora vivo está, como ven y por lo que yo ya no levantará Él está vivo, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía Él está vivo, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía Él está vacía, su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará Y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará Todo, a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Y Él te ayudará a pensar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús Eres fuerte, más que el viento, tu gloria es paz en paz Nunca terminará tu amor, y en el duelo yo confiar Él es fuerte más que el viento, tu flor es más que el mar Nunca terminará tu amor, y en el duelo yo confiar Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, en el duelo yo confiar Él es fuerte más que el viento, tu flor es más que el mar Nunca terminará tu amor, y en el duelo yo confiar Él es fuerte más que el viento, tu flor es más que el mar Nunca terminará tu amor, y en el duelo yo confiar Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder A un hombre de poder, a un hombre de poder Y Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, en el duelo yo confiar En el duelo yo confiar Él es fuerte más que el viento, tu flor es más que el mar Aleluya, si nunca terminará tu amor, y en el duelo yo confiar Al poder, al poder, al poder, sigo al poder, en el duelo yo confiar Al poder, al poder, sigo al poder, en la sangre que Él vertió Yo siento voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser Y es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Yo siento voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser Y es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Yo siento voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser Y es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios!